Buenas tardes, para Espino, Is y Gumandrín es un placer tener la tarde de hoy a la ingeniera Francia Edith Ramírez. Estaremos conversando sobre toda su trayectoria en la industria oil and gas. Hoy me siento muy orgullosa de que representa a las mujeres siendo la vicepresidenta de la regional Andino Oriente. Ingeniera, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Yane, un gusto estar con ustedes y contarles un poquitico de lo que quieran conocer, de lo que ha sido mi carrera y también de lo que es mi participación en el programa de diversidad e inclusión de Ecopetrol. No, nosotros estamos felices de que usted haya aceptado esta invitación. Sabemos que vive muy ocupada, entonces apreciamos su tiempo. Queremos primero empezar conociendo si usted siendo niña o joven soñó estar desarrollándose en una carrera técnica. Pues ¿cómo les parece que cuando yo estaba niña, yo siempre soñé con ser abogada? Me preparé para ser abogada. Y porque cuando yo les digo que me preparé es, yo tuve que tomar una decisión en tercero bachillerato o en segundo bachillerato uno tenía que tomar la decisión si me voy por un bachillerato pedagógico, que es para uno ser profesor, o me voy por un bachillerato académico, que era para cualquier otra carrera. Como yo soñaba ser juez o fiscal, entonces yo me presenté a bachillerato pedagógico, porque ahí me enseñaban cómo pararme en público, cómo coger un tablero, cómo exponer mis ideas, cómo en una, en ese entonces la llamábamos carpetas en bachillerato pedagógico, uno llevaba toda la historia de sus estudiantes, y cómo preparar una clase. En realidad eso es lo que yo soñaba hacer. Nunca se me hubiera pasado por la mente, y les voy a contar que fue muy gracioso cómo fue el cambio, la transformación. Y estando soñando yo ser abogada, mi padre sufre una crisis económica. Y en esa crisis económica llega un abogado a rematar todo lo que había en la casa. Cuando yo vi eso, yo dije, no, yo no quiero ser abogada. Eso significa que uno no puede tener sentimientos. ¿Cómo yo voy a llegar a alguien a quitarle lo poquito que tiene? Y ahí muere mi pasión por ser abogada. Y sigue otra época de mi vida difícil. Pero miren cómo es de maravillosa la vida. Porque eso que yo había hecho para prepararme para ser abogada, para poderme parar en un antiguo fiscal o siendo una jueza, me sirvió porque ese fue mi primer empleo. Y empecé a trabajar como maestra. Y gracias a esa carrera de maestra, o a ese arrancar de maestra, pude costearme los estudios de lo que podía estudiar para poder trabajar y salir con mi familia adelante. Que fue una licenciatura, porque yo trabajaba y estudiaba. Sin embargo, en todo ese devenir, yo sentía que algo me faltaba. Que eso no era lo mío. Que me iba demasiado bien sin esforzarme mucho. Y un día cualquiera, me encontré con uno de mis profesores de bachillerato. Y le dije, no, que estaba mirando qué hacer. Y él me dijo, siempre te hemos visto como una ingeniera. En el colegio siempre te vimos como una ingeniera. Yo me quedé como sorprendida. Me dijo, tú eres buena en matemáticas, en física, en química. No te vemos en otra cosa distinta. Y ahí empezó. Ahí me empezaron a mí las carreras de Estén a decir, oye, sí, verdad, yo soy buena en eso. ¿Sí? Y entonces, pero... ¿Y cómo termino qué? ¿Estudiando petróleo? No. Ajá, ¿y cómo terminaste entonces? Porque en Estén hay muchas carreras. Está todo lo de ciencia, lo de tecnología, bueno, todas las ingenierías, las matemáticas. ¿Cómo te decides por petróleo, siendo también como una industria súper machista y digamos que un poco dominada por ONG? Entonces, miren tan sencillo. Yo soy de un pueblito del Valle del Cauca, que queda muy cerquita Armenia, se llama Caicedonia Valle. Y ahí hablar de petróleo, el petróleo no estaba en lo que normalmente se hacía, porque generalmente se cultiva plátano y café. Y yo trabajo allí de maestra durante muchos años y estudiaba en la Universidad del Quindío, que me quedaba muy cercana. Pero mi papá, ¿se acuerdan que les conté que era teniendo una quiebra económica? Entonces mi papá se había ido para Neiva. Para que ustedes vean cómo la vida hay veces con fauna. Mi papá se fue para Neiva y un día yo llamé a mi papá después de escuchar a mi profesor. Llamé a mi papá y le dije, papá, ya llevaba yo seis años, siete años de haber salido a bachillerato. Estaba estudiando mi carrera de licenciatura en educación. Y le digo, papá, vaya a la universidad y pregunta ¿qué ingenierías hay? Y mi papá efectivamente se fue a una universidad pública. Yo siempre soy en público, siempre. Y fue a la universidad pública y preguntó, oye, ¿qué cuántas ingenierías hay? Y le dijeron, hay dos ingenierías. Ingeniería agrícola e ingeniería de petróleos. Entonces, si yo la pregunta que hice que mi papá le hiciera. Mi papá se va para la oficina de registro y hace la segunda pregunta que le pedí que hiciera. Papá, pregunte cuál es la más difícil. Yo estudié petróleos porque la señora de registro dijo que petróleos era más difícil. Y recuérdense que yo le estaba contando que en mi carrera anterior, pues, yo sin mucho esforzarme me iba muy bien. Entonces, yo tenía esa, como esa necesidad de hacer algo que me, me retale. La recara. Y por eso yo termino siendo ingeniera de petróleos. Lo decidieron dos personas. Una, mi profesor que me dijo ingeniería. Otra, la señora de la universidad, la unidad, la señora que trabaja en registro de la universidad, que piensa que petróleos, o pensó en su momento que petróleos era más difícil que agrícola. Y yo arranco allí. Y por eso yo siempre les voy a decir a ustedes, o a cualquier persona, que lo más importante es amar lo que uno hace, más que hacer lo que uno quiere. Cuando uno ama lo que uno hace, lo disfruta. Y tal vez ahorita lo hablábamos con Janet antes, de arrancar con la charla. Y cuando uno ama eso, pues eso lo hace a uno retarse a hacerlo mejor. Entonces, así es que yo termino estudiando petróleos, por una coincidencia de la vida. Bueno, ahora me surge como una duda. Pues sí, por una coincidencia. de dos personas que aparecieron en tu vida en ese momento. Sí le cogiste el amor a la carrera. ¿Qué sentiste cuando empezaste a ver las materias del petróleo? ¿Sentiste que sí era el reto que estabas buscando? Cuéntanos un poquito de tu vida estudiantil y de enfrentarte a todas esas matemáticas, a la ingeniería en la parte de fluido, la mecánica. Pues miren que les voy a contar varias cosas. Yo llego y tenía siete años de haber salido bachillerato y había estudiado algo de pedagogía que tenía mucho que ver con psicología, con otras cosas más que con números. Claro, yo llego y tengo dos retos. En primer lugar, yo llego a la universidad y tenía 22 años porque había ya terminado una carrera. Todos mis compañeros de 16 años. Entonces, imagínense que yo llego y muchos pensaron que yo iba a ser la profesora cuando llegué a la primera clase. Entonces, ahí duro. Luego entro y claro, empiezo a ver todas las materias y a mí se me había olvidado mucho trigonometría y todo ese cuento. A mí nunca se me iba a olvidar. Y hace poco me encontré a ese compañero y se lo dije y él me dijo, no. Yo había sido la niña como medio. Mi hijo me dice la NERF y sí, yo era la niña NERF de mi pueblo, de mi colegio. Entonces, llego allí y un día estudiando con mi compañero, pues y con muchachos de 16 años, nos reuníamos a estudiar y claro, a mí me tenían que explicar porque H al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. Yo no me acordaba ni siquiera de la fórmula de hipotenusa al cuadrado. Entonces, estudiando todas esas ecuaciones trigonométricas y todas esas identidades trigonométricas, yo les decía, pero venga, ¿por qué? Porque usted reemplaza ese H al cuadrado, ¿por qué lo reemplazas así? Me tenían que explicar todo. Hubo uno de mis compañeros que me dijo, uy, usted sí es bruta. ¿Qué ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida? Si a ustedes se los puedo confesar. Porque para mí se convirtió en un reto. ¿Cómo así que la niña NERF, que siempre había sido la de mostrar, ahorita le dicen que es la bruta? Ah, eso fue mi mayor motivante. Lo otro es que allí también viví otra cosa y es, estudié para mi examen de física, mi primer examen de física y saqué .5. En mi vida yo había sacado como fuera 4 o 4, de 4 a 5, ¿sí? Entonces mis hermanas le decían a mi papá, ah, ¿sí? ¿Y por qué no regaña a Franci? Que mire que sacó mala nota. Y mi papá respondía, yo a ella no la tengo que regañar, porque la veo tan triste con esa nota que ya no tengo que decirle nada. En cambio de ustedes sí, porque a ustedes sí no les da vergüenza sacar malas notas. Entonces se convirtió en un reto para mí. Y entonces ahí viene el otro pedazo. Fue tanto el reto que saqué matrícula de honor en mi primer semestre. Solo una matrícula de honor y la saqué yo. Entonces yo siempre, ah, me preguntan qué fue lo mejor. Y dije, que ese muchacho me hubiera dicho bruta. A lo mejor si no me lo hubiera dicho así tan de frente, pues yo hubiera seguido intentándolo, pero no se me hubiera convertido en cómo me van a venir a decir que no voy a ser capaz con esto. Y de ahí en adelante seguí muy juiciosita. Y nunca me voy a olvidar de mi profesor de producción. Yo tengo una muy buena amiga, mi mejor amiga de la universidad trabaja en escopetróleo en el área de yacimientos. Y yo me acuerdo mucho que mi profesor de producción, mi nota fue 5 más o menos, sobre 5. Si no fue 5, fue como 4, 9 sobre 5. Y él me decía, oye Francia, es que Laura tiene mayor coeficiente intelectual que tú. Y yo le dije, es cierto, pero yo soy más dedicada que ella. Entonces yo me dediqué mucho a estudiar, a amar lo que estaba haciendo. Y ahí sale todo el, la pasión por lo que hago. Sí, acuérdense de esa frase que les he dicho, hay que amar lo que uno hace. Y eso lo he aplicado siempre. Cuando fui maestra, amé ser maestra, traté de ser la mejor maestra del mundo. Y cuando fui ingeniera, pues he tratado de ser una buena ingeniera. Bueno, y cuando estaba estudiando esa carrera, ya contándonos todo lo que hice, el amor que le puso, imaginó que iba a llegar a ser una líder de una de las empresas más grandes en Colombia, también con reconocimiento mundial, que iba a tener ese puesto que hoy desempeña. Lo soñó, lo imaginó, lo pensó, se visualizó. Yo les voy a contar que cuando yo era, cuando yo quería ser abogada, yo sí me visualizaba como una juez, así con su boca, su birrete, ¿sí? Todo eso. Cuando, cuando me fui ya metiendo en petróleo, yo no soñaba tanto, porque yo salí en una época que estaba complicado también conseguir empleo por él, porque estábamos en una de las crisis. Yo salí en 1994 de la universidad y estaba un poco complicado. Entonces, digamos que ahí el reto más difícil era conseguir empleo. Más que uno que pensara que fuera a sobresalir mucho, uno era, venga, yo quisiera tener empleo. Yo no me visualizaba en ese momento como que fuera a tener un cargo de liderazgo. Y pues creo que lo otro, como yo venía de un pueblo, pues yo con lo que más soñaba, póngale cuidado, venía de un pueblo, cafetero. Fuera de eso, yo había dejado, yo tenía dos puestos en el magisterio y los había dejado. Entonces, en mi pueblo yo era como una niña que como deja tirado dos puestos, sabiendo que, y se va a ir a estudiar una carrera, entonces como algo pretenciosa podían verme. Entonces yo tenía mucho susto, porque yo decía, yo tengo que conseguir empleo, porque yo como volver a mi pueblo, como que, ay, ahora soy ingeniera de petróleo, pero sin empleo. Entonces creo que fue mucho la presión más de eso, de conseguir empleo y de tener una oportunidad de tener empleo.